Rusia, este es el Mundial de Fútbol y vamos a iniciar el análisis también en Facebook Live para que nos hagan sus comentarios, sus preguntas en mi cuenta Facebook Diagonal Susana Saenz. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué oportunidades tiene México, sobre todo en esta primera ronda donde va a jugar contra el actual campeón mundial? Yo soy muy optimista, yo creo que le puede ir bien a la selección, creo que soy de los que cree que puede por fin llegar al famoso quinto partido. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a Jonathan de entrevistar a Juan Villori y decir algo muy curioso, México siempre buscaba el quinto partido, por lo tanto el más importante era el cuarto y ahora el cuarto es el primero porque es contra Alemania, es decir, el partido que define todo, el examen de doctorado para el entrenador y para los jugadores es el primero contra Alemania, lo cual creo que para México va a ser positivo porque va a llegar sin tanta presión como si fuera el cuarto partido. Yo soy mucho menos optimista que Isaías. Tú le vas a los pumas Gonzalo y se entiende el pesimismo. Yo soy mucho menos optimista. Ahí está el grupo que le tocó a México, Alemania, como dices, el campeón del mundo, después juega con Corea del Sur y se juega la vida contra Suecia, muy probablemente. Yo lo que creo, a ver, a Alemania no le ganas, ¿ok? Pero no le puedes empatar. En el mejor de los escenarios y echándole muchas ganas parece ser que sí. A ver, México no juega muy bien al fútbol en estos momentos y parece difícil que en seis meses... Pero cada cuatro años decimos lo mismo, llegamos al Mundial y jugamos mejor. Estoy de acuerdo, pero a ver, por mucho... Jugamos como nunca. Pero ¿y cuánto puedes mejorar para enfrentarte al equipo? Que no nada más es el campeón del mundo, sino quien también tiene el mejor fútbol, quien despliega el mejor fútbol que cualquier otro país, cualquier otro equipo en la actualidad. Después juegas contra Corea del Sur y después te defines contra Suecia, que yo creo que contra Suecia incluso te la puedes llevar a diferencia de goles. Y vimos que Suecia, dejando en el camino a Italia, pues no es tampoco ningún flan. Entonces, digo... Tampoco Italia era la Italia poderosa. Estoy de acuerdo, pero aún así dejar a Italia fuera de una Copa del Mundo es una hazaña importante. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Bueno, yo soy del grupo de los optimistas, porque le voy al Guadalajara, lo cual también me hace ser optimista siempre. Yo creo que a México le va a ir bien, pero por supuesto que no veo a México campeón del mundo. Ah, bueno, por lo menos. Yo dije que ahorita nos va a dar campeón del mundo México, segundo lugar Costa Rica. Y Estados Unidos tercero. Tercero, no. No, Estados Unidos no fue. Yo veo a Argentina como gran favorito. A mí me parece que va a ser el mundial que ahora sí. Pero claro, también Alemania, la misma Francia. Voy a Inglaterra haciendo un gran mundial. Creo que tiene un muy buen equipo. Y veo a España también compitiendo. Brasil, creo que siempre Valdano dice, en el mundial hay tres clases sociales. Los candidatos, los que compiten y los invitados. Entonces, los candidatos van a ser los mismos de siempre, aunque yo veo a Argentina un poquito arriba de los demás. Eso es un cambio. Mi opinión iría en otro sentido. A mí me preocupa un poco el tema de que justo el mundial de fútbol coincide con las elecciones. Claro. Creo que... No nos van a robar petróleo mientras estamos ya. No te lo prometo. No lo sabemos. No lo sabemos. Y eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa porque... A ver, a gente como tú le va a estar cuidando. Puede ser un distractor de cosas que pueden ser probablemente más importantes y que impactan a mucha más gente el tema de las elecciones. Y, pues, digo, a mí no me encanta que coincidan ni hablar. Así es como sucede. Y, bueno, esperemos que... Como ya se dieron cuenta, Bram, no necesariamente es un gran amante del fútbol. ¿Eres del fútbol? Me reservo mis opiniones. Me reservo mis opiniones. Pero, digamos, regresando al tema de cancha, yo creo que va a ser un mundial aparte interesante porque llegan equipos que nunca habían estado y están fuera equipos que tradicionalmente estaban ahí. Y, además, es uno de los últimos mundiales previo al experimento de la ampliación del número de equipos. ¿Sabes el último gran mundial? El siguiente es en Qatar, donde no sabemos qué va a pasar. Es correcto. Es correcto. No hay nada claro. Y después el invento de México, donde participan todos menos cinco. Exactamente. Donde vamos todos y pasamos todos y todos somos felices y premio final a todos. Este yo creo que puede ser efectivamente la última gran copa del mundo como la veníamos conociendo. El mundial, como dices, el siguiente de Qatar, esta es una moneda al aire, es una gran interrogante. Pero hasta ahora, digamos, la presencia de países como Islandia, el regreso de Perú, la ausencia de Holanda, de Italia, pueden hacer de este un mundial también atractivo, diferente de que los nostálgicos dejen de llorar por Italia, por Holanda. Pocos le lloraban a Estados Unidos, pero bueno, era de los que animaba. No conozco a alguno. Esperamos que nos sigan viendo aquí el próximo año. Y pues también, gracias, un placer haber compartido la mesa estos meses de este año con ustedes. Como conclusión, en cuanto a terreno de cancha, no tengo ninguna conclusión. En realidad, espero que nos vaya bien. Y que no interfieran las elecciones. Exactamente, esperemos, esperemos. Y bueno, por supuesto, también agradecer al equipo que está en esta mesa, a todos los que no estuvieron, pero que han participado durante el año en esta mesa, a quienes están en los controles. En las cámaras. Muchas gracias. En las cámaras, en todos. Es un esfuerzo bien grande de mucha gente estar en este programa, empezando por Susana, por los compañeros, la gente de cámara, la gente de producción. Entonces, les deseo un muy feliz año, que la pasen muy bien, compañeros de su familia. Y todo lo mejor para el 2018, que como ya le platicamos aquí, no va a estar nada sencillo. Un 2018 complicado, pero muy interesante. Todos los temas que le platicamos, sin duda, los estaremos analizando día a día aquí en Mesa Central. Y, por supuesto, todas las notas que usted puede encontrar en la revista Bloomberg Business Week México. Muchas gracias por habernos acompañado.